Bienvenido a este su canal Lina en tu cocina. En el día de hoy vamos a hacer una pasta de cebolla. Si ustedes como yo, que solo les gusta el sabor de la cebolla y no les gusta masticar la cebolla, entonces le voy a dar este truquito. Por aquí ya yo tengo mis tres cebollas. Vamos a usar tres cebollas blancas. Yo voy a usar estas blancas. Usted puede usar la que usted quiera. La vamos a trocear un poco. La vamos a picar un poquito. Entonces, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner una taza de aceite extra virgen. O el aceite de cocinar, el que usted tenga, el que usted guste. Yo le voy a poner aceite verde. Y también le voy a estar agregando una cucharadita de sal. Esto es para las personas que no les gusta sentir el sabor, masticar la cebolla más bien. A mí me gusta solamente el sabor de la cebolla. No me gusta masticarla en sí. A mí solo me gusta el sabor. Entonces, la puede echar a sus ensaladas, a todo lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a hacer una pasta de cebolla. Esta te puede durar muchísimo tiempo en la nevera. Te puede durar meses. Entonces, dependiendo de la cantidad que use, claro está. Entonces, yo voy a continuar picando mi cebolla. Cuando yo tenga toda mi cebolla picada, entonces, vamos al siguiente paso. Aquí se dirá, si la vas a licuar, ¿por qué la vas a picar? Para ayudar a la licuadora. Eso es todo. Para ayudar un poco nuestra licuadora. Eso va a hacer que tu licuadora te dure más tiempo. Aquí tengo ya mi procesador de alimento. Entonces, voy a poner mi cebolla. La voy a poner aquí adentro. Voy a poner toda mi cebolla aquí adentro. Y la voy a poner, la voy a hacer en pequeñas porciones. O sea, en dos porciones. No la voy a hacer de un solo. Entonces, tengo mi aceite. Tengo aceite verde. Tengo aceite verde. Entonces, yo voy a poner la mitad. Y voy a poner la... Y voy a usar la sal. Voy a poner también la sal. Una cucharadita de sal. Una cucharada, no una cucharadita. Una cucharada de sal. Voy a poner un poco. Y a la otra parte también. Cuando vaya a proceder a... La otra parte. Entonces, ahí termino de colocarle... El restante de los ingredientes que tengo. Por aquí ya yo tengo mi pasta lista. Y vamos a proceder... A... A rellenar nuestro frasco. A ver, esto de acá. Vamos a proceder con una pasta. Quedó bien, bien suavecita. Una pasta. Una verdadera pasta. Igual que como quede el ajo. Así quedó ella. Veía un colorcito bien bonito que le da. El aceite verde aparte de que era cebolla blanca. Entonces, yo tengo por aquí un frasco de cristal. Este era de una aceituna. Entonces yo lo lavé bien. Lo esterilicé. Y voy a proceder ahora a rellenar mi frasco con esta pasta de cebolla. Lo vamos a echar por acá. A ver qué tanto me alcanza. Son tres cebollas. Bastante grande. O sea que me va a dar una buena cantidad. Eso yo la puedo usar para mis ensaladas. Para mis ensaladas de vegetales. Mis ensaladas de hoja. Para condimentar carnes. Entonces vamos a rellenar nuestro frasco. Vamos a sacarle todo. Hay que aprovecharlo. Entonces. Así ha quedado. Y con la tapa. Y ahí esa pasta de cebolla te puede durar. Dependiendo el uso que le vayas a dar. La cantidad que vayas a usar. Si es familia grande. Pues te va a durar mucho menos. Pero. Igual. Espero que te haya servido este truquito. A mí me funciona bastante. Porque. O sea. Pensé hacerla así. Yo siempre la hago rallada. Pero pensé hacerla así. Hacer una pasta. Porque. Es más fácil. Así no tengo que estar. Cada vez que voy a hacer una ensalada. Estar rallando la. Estar rallando la cebolla. Entonces. Espero que te haya gustado esto. Y que te sirva. Y. Muchas gracias por compartir. Y muchas bendiciones. Espero que me dejes tu comentario. Muchas gracias. Bye.